Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube ChusCocina. Hoy estoy preparando aquí cuatro champiñones que me han sobrado, que voy a hacer una salsa de champiñones con nata. Me han sobrado cuatro y es las doce y media, así que voy a preparar unas tapitas para la una. Así que mirad, unos champiñones rellenos de jamón. Os explico los ingredientes y me vais a entender mejor. Bueno, mirad, aquí tengo los champiñones que me han sobrado, porque voy a hacer nada más que 250, voy a guisar de salsa de champiñones con nata. Y me han sobrado estos cuatro y lo que estoy haciendo es quitarle la piel. Y lo de aquí dentro también se lo quito ya, ¿eh? Lo que va aquí dentro se lo quito. Y dejo un poquito más hueco. Pero eso no lo voy a tirar, lo voy a aprovechar. Entonces lo que hago con los dedos mismos, mirad, le quito la piel. Que este es simplemente, simplemente y crudo. ¿Habéis probado alguna vez el champiñón crudo? Bueno, pues le quitáis la piel, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, y probad el champiñón crudo. Vamos, yo lo voy a hacer un poquito a la plancha. Un día voy a intentarlo. Vamos, yo he comido, le he quitado la piel a un champiñón y me lo he comido y está buenísimo, ¿eh? Mirad, a ver. Aquí ya no tenemos piel ninguna. Un poquito solamente, ¿eh? Lo voy a pasar por aquí que tengo la plancha y aquí tengo la sartén pequeñita para hacer el jamón y para hacer también los rabitos que le he quitado de aquí del champiñón que lo voy a cortar ahora en trocitos. Así que voy a limpiar esto un poquito, a quitar de aquí las cáscaras. Y ya veréis. Bueno, mirad. Esto, voy a encender la plancha. Ahí está. Lo voy a dejar ahí un poquito, que se caliente. Voy a dejar uno, voy a dejar este sin hacer. Este lo voy a comer crudo. Tiene que estar así, muy rico. Yo le pongo ahí ya y ese me lo voy a comer crudo. Está buenísimo. Así el champiñón nunca lo había catado yo, pero está muy bueno. Bueno, pues aquí vamos a echar un poquito de aceite en la plancha. Y aquí también, para hacer el jamón o los trocitos de aquí, de la... ¿eh? Esto va a ser el relleno de los champiñones. Y todo lo que tenemos aquí, la virutilla que nos ha sobrado, pues también lo vamos a hacer. Bueno, este aceite, vamos a aflojarlo al mínimo. Ponemos aquí los champiñones boca abajo. Esos tres. Y ahí vamos a echar un diente de ajo también. Para picar, quizás. Enfrutamos la piel. Le damos la vuelta. Está al mínimo, ¿eh? Vamos a picar este diente de ajo. Ahora la solté. Vaya. La garganta. Pues nada. Ahí está. Esto lo retiramos. Está puesto a fuego también. Un poquito más alto le voy a dar. Ahí. Coge la botellita. Bueno, le voy a echar. Un vino de gelé. Para que tenga mejor sal. Ahí lo veis. Ya está bailando. Aquí los ajos. Sabéis que he dejado aquí unos crudos, ¿eh? Debe estar buenísimo así también. Es la primera vez que lo hago. Pero vamos, hacedlo vosotros. Comeros un champiñón crudo. Y está buenísimo. Y está buenísimo. Vamos a hacer una poquita sal. ¿Lo veis? A esto le he hecho un poquito sal. Pero... Aquí no he echado sal porque tengo jamón. Bueno. Bueno, pues esto ya también. Ya que tengo... Los ajos se me están poniendo doraditos. Pues el rabito de champiñón lo hemos picado y se lo echamos aquí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos un poquito el fuego. Bueno, pues esto está casi casi ya, ¿eh? Mira, echamos el jamoncito este, que viene en estas terrinas. Lo echamos aquí. un poquito de vino dejaré subimos el fuego al máximo mirad eh, no he echado apenas nada que olor madre mía si os pudiese si os pudiese llegar el olor un poquito de perejil lo aflojamos ya damos el rarito esto lo apagamos y eso lo dejamos a fuego mínimo está así echamos un poquito por aquí encima cogemos una cucharita echamos ahí encima ponemos aquí el mío quitamos esto de aquí si no se quema bueno pues esto ya lo apagamos ya que no tiene nada lo apagamos y aquí con la cucharita a este ahí crudo lo dejamos ahí bañamos a este también le echamos un poquito y este bocado un poquito aceite a este también a este y a ese bueno ya son la una pues mirad el crudito eh yo me como el crudito adiós que no puedo hablar está buenísimo adiós 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 adiós